A veces cuando aparece algo nuevo en tu vida, ¿vale? De repente tú tienes una vida establecida, unos horarios, unas cosas Y aparece algo nuevo que rompe con lo establecido De primera se asusta, ¿vale? De primera dices, ahí va, o porque ha aparecido esto de repente en mi vida Si yo estaba bien, no necesitaba novedades A veces pasa y en la Fórmula 1 este año apareció una novedad de color rosa Bueno, la cosa de color rosa ya estaba, ¿vale? Ya estaba Pero este año es increíblemente rápida que es Racing Point, ¿vale? Y desde pretemporada, desde pretemporada, desde Barcelona Que se vieron las primeras imágenes Ha existido la sospecha y han existido las denuncias de otros equipos Diciendo que Racing Point es una copia del Mercedes del año 2019 Y en este vídeo, en este vídeo No, no, no voy a decir si es una copia o no Vale, no lo voy a decir, pero no por nada, sino porque no lo sé Pero tú tampoco lo sabes, o sea, quiero decir Salvo que trabajes en la FIA o salvo que trabajes en Racing Point o en Mercedes No lo sabes, por ahora solo tenemos acusaciones Y hasta ahora, lo único que se sabe de forma oficial, ¿vale? Lo único que se sabe de verdad Es que yo lo he visto y he visto dos fotos montadas Y una foto a la mitad de un color, de color gris del año pasado Y una foto a la mitad del color rosa del año pasado Y son iguales, folks, de verdad que lo he visto, que lo he visto, que lo he visto La FIA, la FIA Que igual sabe un poquito más que tú y que yo Igual, ¿eh? No lo sé, no lo sé No quiero, no quiero, no quiero parecer presuntuoso Ni anticiparme, pero igual la FIA sabe un poquito más que tú y yo Ha estudiado ese coche Fue a la fábrica de Racing Point ¿La tienen en Silverstone? Creo, sí, creo que la tienen en Silverstone Fue allí, fue a echar un ojo a las piezas Y vieron como todos los mecánicos de Racing Point Y todos los empleados tenían sus propios planos para hacer el coche Otra cosa es que lo hayan hecho A base de fotos de tal Y luego hablaremos de ¿Cómo puede ser que hayan conseguido eso? Que igual ahí está la polémica Pero ese coche No está comprado a Mercedes del año anterior Y simplemente está hecho Inspirado fuertemente en el coche Y 2019 de Mercedes Yo no sé hasta qué punto es copia Y hasta qué punto es no Insisto, de eso hablaremos después Lo que quiero hablar es de la polémica Y de las denuncias que hay ahora mismo entre Renault Y entre Racing Point Y de lo curioso y divertido que puede ser esto Desde el punto de vista neutral ¿Vale? Como es mi caso O sea, yo ya sabéis Que a mí, cada vez que veo una carrera de Fórmula 1 Me da un poco igual quien gane O sea, de verdad Me gustaría que ganaran los pilotos españoles Sí, pero como es inviable Es imposible que Carlos Henggan una carrera Porque McLaren no está para ello Por disfruto de cualquier cosa, ¿vale? Y aunque Carlos Henggan estuviera para ganar carreras Disfrutaría de cada carrera Como un evento independiente y divertido Ya está O sea, es como Es como yo me tomo la categoría Es muy respetable tomarte la otra manera Ir solo con tu equipo Ir solo con tu piloto A mí me parece estupendo Yo os hablo de cómo lo disfruto yo Y como espectador Entre comillas neutral Porque al final también todos tenemos Nuestros pilotos favoritos Y no, ¿no? Pero en teoría me consideraría bastante neutral A mí esto me parece muy divertido Me parece muy divertido Porque es que ahora mismo Están en juego, ¿vale? La posible legalidad del Racing Point Lo cual es divertido Específicamente ahora es por un conducto de freno Que según Renault Es exactamente igual que el de Mercedes Eso sería ilegal Porque no se pueden comprar esas piezas A otros equipos de Fórmula 1 Y está Renault demandando Que no sé por qué solo Renault Si los demás lo han visto Imagino que porque a Thrill y a Vite Bull Le da igual todo Y Racing Point Diciendo que no Que eso es legal ¿Y qué ha pasado? Que esta primera denuncia Fue en el Gran Premio de Styria En Austria creo que no se hizo Fue en Styria ¿Vale? La primera denuncia de Renault Y la CIA no tomó ninguna decisión Dijo, bueno, tenemos que seguir esperando Estoy andro y tal Entonces Llegó luego el Gran Premio de Hungría Aquí viene lo divertido ¿Vale? Aquí es donde para mí Está la salsita Y está lo realmente divertido Después en Hungría Claro Había un tema interesante Porque Si Racing Point Volvía a usar esos conductos de freno Volvía a usar esas piezas Que Renault Le estaba acusando De no ser legales ¿Vale? Dejámoslo en no ser legales Eh Si Racing Point las cambiaba Sería una forma de asumir Que lo que habían llevado en Styria No era legal Pero Si las dejaba Renault Tenía Estaba obligada A volver a denunciar a Racing Point Porque si no Lo de Styria Hubiera quedado como una pataleta de un día O sea ¿Veis por donde voy? Es un juego Es una especie de partida de póker Muy divertida Donde seguramente Renault Tenga todas las de perder Porque a Vitebull No le suele salir nada bien ¿Vale? Pero fue una tensión muy chula Porque claro La gente decía No Es que Renault se ha vuelto a quejar otra vez en Hungría Que llorones No, 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 no Renault en el momento que se queja en Styria Tiene que volver a quejarse en Hungría O sea Lo que no puede es quejarse en una carrera Y que en otra carrera Donde el Racing Point es exactamente igual No quejarse Entonces hicieron bien O sea En la estrategia que han seguido Hacia lo que seguramente sea La nada Porque no creo que vaya a acabar en nada esto Han hecho bien O sea Han seguido su camino Y ahora mismo Es muy divertido Porque por desgracia Esto se va a resolver antes de la carrera de Silverstone ¿Vale? Seguramente antes de la carrera de Silverstone Salga el verito de la FIA A decir Si esas piezas son ilegales o no Y si lo son Veremos la sanción Que le puede caer al Racing Point Porque imagino que sería Dejarles con cero puntos A día de hoy Imagino No lo sé O la pérdida de credibilidad de Renault En el caso de que Racing Point Se pueda demostrar Que esas piezas son suyas Y que no es igual ¿Vale? Porque lo que dicen ellos Es que si Por fuera puede ser igual la pieza Pero por dentro es suya ¿Vale? Tienen sus propios diseños Y sus propias cosas Y que las pueden enseñar Que es lo mismo que pasa con el coche ¿Vale? Que es lo mismo que pasa con el coche Que tú por fuera Puedes copiar un coche a la perfección Puedes coger un millón de fotos del Mercedes Y colocar todos los flaps Y todas las piecitas de chapa De chapa O sea, no estoy yo antiguo ni nada Colocar todas las piezas ¿Vale? De fibra, de carbón Y todas estas cosas Igual que en el Mercedes Pero no por ello Te tiene que funcionar igual ¿Vale? Hay un vídeo Si me acuerdo Dejará en descripción Seguramente no ¿Vale? Del otro ya De los de What the Fuck 1 Que sé que se llaman Just the fastest Pero a mí me hacen Llamarlo What the Fuck Explicando ¿Por qué no es tan fácil Copiar un coche? ¿Vale? ¿Por qué no es tan sencillo Coger las piezas De un coche muy competitivo Ponerlas en tu coche Y hacer que sea igual de competitivo No lo es Y ahí entraría en debate Otro temita Del que ahora hablaremos ¿Vale? Y será una mera sospecha mía Que no tiene ningún tipo De fundamento Aviso a navegantes En el caso que estéis viendo Este vídeo en un barco Lo cual Debe ser complicado ¿No? Porque cuando pilláis una ola Lo que es la tele O la pantalla donde me estáis viendo Ahora sí un poco Y será un poco Incómodo No sé Supongo Nunca he visto la tele En un barco Nunca me he subido a un barco No miento Si me he subido una vez a un barco No me gustó Lo pasé muy mal No lo volvería a repetir El caso que está en juego La legalidad de Racing Point ¿Vale? Que me lío este juego La legalidad de Racing Point O la credibilidad De Ciril Habite Bull Pero esa Como no se puede poner más en duda Porque nadie O sea No tiene ninguna credibilidad ¿Vale? O sea Realmente Renault Lo único que puede perder Es dinero ¿Vale? Con cada demanda Con cada denuncia Pues cuesta una cantidad de dinero Que no lo sé Y mira que lo he leído Y mira que lo he leído el otro día Denunciar estas cosas cuesta tal Se me ha olvidado la cantidad Pero da igual Como mucho pueden perder dinero ¿Vale? Credibilidad Ciril Habite Bull No puede perder más No puede Es una ventaja Oye Es una ventaja En el momento que Que tu reputación Ya no puede caer más A nivel de credibilidad Como es el caso de Ciril Habite Bull Pues puedes hacer un poco Lo que te dé la gana O sea No tienes que responder ante nadie No Yo es que Espero Ciril ¿No te da cosa a lo mejor Que la gente empiece a dejar de creer en ti? Mira Dije que Hulkenberg era un piloto del futuro Dije que Carlos Sáenz era nuestro futuro Dije que el Renault 2018-2019 estaría Ya para ganar o para podios por lo menos O sea Yo ya no puedo caer más Entonces es un duelo muy muy bonito Es un duelo muy bonito Más allá del tercer o cuarto puesto en el campeonato de constructores Lo bonito para mí es este duelo por fuera Igual solo Igual solo yo veo esto interesante Es posible ¿Vale? Yo me fijo en cosas que a lo mejor No tienen mucho interés Pero me hace mucha gracia este duelo Estas dos carreras que hemos tenido De tirar de la cuerda cada uno Como una partida de póker En la cual Vale Entonces este movimiento Entonces yo te lo voy a imitar Y a ver quién lleva el farol más grande En mi caso Personalmente Creo Creo Que Racing Point Tiene que tener muy claro Que esa pieza Que esa pieza del conducto de freno En todas estas cosas ¿Vale? Si yo me equivoco Que puede ser Porque me lo he leído varias veces Pero puede que me esté equivocando En algún concepto Y no es exactamente así No es la clave del vídeo Me corregís en comentarios Y hasta me decís Oye Fons Que no es exactamente la pieza del freno Que es el no se que No se que Vale Os creeré Lo buscaré Y ya está Y mejor para todos Yo no suelo tener la razón absoluta Me equivoco a veces Pero básicamente Si no me equivoco Era como el conducto de freno O algo del freno Lo que Lo que estaba criticando Específicamente Renault Aunque el trasfondo Y lo ha dicho Marcel Budkowski Que trabajó en la FIA ¿Vale? Que por eso Es por lo que me cuesta creer Que Renault se haya tirado a la piscina Y ya ¿Vale? Porque Marcel Budkowski Hace dos días Bueno hace un año Pero Esos son dos días En Fórmula 1 Estaba trabajando en la FIA O sea quiero decir Renault A la hora de presentar la demanda A la hora de decir De reunirse todos en una mesa Eh Tener que aguantar a Ciril un rato ¿Vale? Y tomar la decisión De si deandar a Racing Point o no Estaría Marcel Budkowski Y le dirían Oye Marcel Budkowski Eh Le llaman por el nombre y apellido ¿Vale? Hay mucho respeto a Marcel Budkowski En la familia Renault Eh Marcel Budkowski ¿Qué hacemos? ¿Tú crees que esto da para denunciar? Y él habrá dicho que sí Y él habrá dado luz verde Y habrá dicho Denuncia de esto Porque igual ganamos ¿Vale? O sea Igual ganamos Estamos hablando de Apartamos a Racing Point De un puesto en la lucha por el campeonato Que al final es lo que le interesa a Renault ¿Vale? Intentar quedar por delante de ellos En el campeonato mundial de De constructores Cosa que va a estar difícil Si no les dejan a cero los puntos ¿Vale? O sea Eso va a estar Va a estar complicado Seguramente Algo haya visto Budkowski O algo hayan visto en Renault Y lo habrá probado Budkowski Para denunciar a Racing Point Y creer que tiene opciones de ganar Pero a la vez Racing Point se juega bastante Porque podría haber cambiado directamente Esa pieza de freno A lo mejor Por otra variación que tuvieran Y haberla puesto ya en Hungría Y como mucho arriesgarse A perder los puntos de una sola carrera Así que tienen que tenerlo muy claro Que eso funciona legalmente ¿Vale? Hay muchas Insisto Es un tema muy complejo O sea Esto es un tema muy complicadito Como para que yo Os lo pueda explicar bien Porque tendría que tener Unos conocimientos técnicos Que por desgracia no tengo ¿Vale? Si me acuerdo Intentaré dejaros en descripción La mayoría de artículos Relativos a la noticia Para que os enteréis a fondo Lo que está usando de argumento Racing Point Es que ellos La pieza por fuera es igual Pero por dentro es distinta Y claro Tú a lo mejor Tú a lo mejor Y esto no lo sé cómo funciona Aquí me lo voy a inventar Tú a lo mejor puedes comprar una pieza Tú puedes comprar una pieza Cambiarle unas poquitas cosas Ponerle una X Y añadirle un cachito de Cartón en el borde No lo sé Y decir que ya es tuya ¿Vale? O sea Tú puedes comprar algo Modificarlo Muy, muy, muy Ligeramente Y ya decir que es tuyo Que imagino que será la prueba Que le van a presentar A la A la FIA ¿No? Pero Veremos Desde luego está interesante Ver si Racing Point Pierde puntos al final o no Si Racing Point Tiene que cambiar el modelo del coche Porque si caen en lo de las piezas de frenos Seguramente Renault le insista con más piezas E igual les toca rehacer el coche O sea Si les pillan por aquí a Racing Point Pueden pillarles con otras zonas Y el resto de equipos Les va a interesar Ir a atacar a Racing Point Para quitarle la mayor cantidad de puntos posible Porque se han vuelto una amenaza Ahora mismo es que Racing Point Es el segundo equipo de la parrilla O sea Nadie contaba con esto ¿Vale? Es decir O sea Si le pueden atacar Los van a atacar Y a donde yo iba antes Cuando he comentado Que el problema de Racing Point No es tan fácil Coger un coche Y copiarlo Y ponerlo en tu coche O sea Coger las piezas Y ponerlas en tu coche Y que funcione rápido Es que creo Y esto insisto Esto Esto que voy a decir ahora Esto que voy a decir ahora ¿Vale? En el minuto 12 Según pone ahí abajo de grabación Es pura ficción mía No tengo ninguna prueba ¿Vale? No es una acusación No es nada Es mi teoría Mi teoría Partiendo la base He leído a gente Que sabe también ¿Vale? O sea Ellos no lo han dicho Pero yo saco la conclusión A partir de ahí Alguien más lo pensará Mi teoría no es que La crítica a Racing Point Sea tanto Han copiado a Mercedes ¿Vale? Han empezado a hacer fotos A Mercedes Y ya se han copiado No Yo creo ¿Vale? Insisto Creo Remarco el creo Que aquí Hay algo más que copia Aquí hay colaboración ¿Vale? No puedes imitar El rendimiento De un coche Solo a base De hacerle fotos Y copiando piezas Lo ha demostrado la historia ¿Vale? Ha habido muchos equipos Que han probado alerones De otros equipos más competitivos Y no les ha funcionado Y al final Ha sido un desastre Ha ido peor y tal Porque cada coche Tiene sus propios conceptos O sea Esto es un tema muy complejo ¿Vale? Pero cada coche Tiene su propio concepto aerodinámico Unos consiguen velocidad De una manera Otros consiguen velocidad De otra Y todas las piezas En cada coche Están orientadas A que funcione Con otras partes ¿Vale? No es Vale El mejor alerón El mejor chasis Y el mejor alerón trasero Y no No funciona así ¿Vale? Cada coche tiene Un concepto aerodinámico distinto Unas bases Un corazoncito De coche de carreras Y todo se debe amoldar a ello ¿Vale? Es como un Tetris Cada coche Tiene su Su propio Su propia forma de funcionar No sé cómo explicar esto ¿Vale? Es complicado Pero básicamente El mismo alerón Puede funcionar muy bien En un Mercedes O funcionar muy mal En un Ferrari O sea Porque tienen conceptos distintos Ya está Es más o menos eso Entonces Para hacer un coche Exactamente igual ¿Vale? Entero Porque no solo lo que se ve por fuera También hay cosas por dentro Creo Creo sinceramente Que por donde puedan atacar El resto de equipos A Racing Point E incluso a Mercedes Es por un posible acuerdo de colaboración ¿Y qué relaciones entre Mercedes Y Aston Martin Está demostrado? Vale Toto Wolf tiene acciones De Aston Martin Que será Racing Point El año que viene Los motores Mercedes Están ahí Como punto común Y hay intereses Y ya está Hay intereses O sea No es una relación Totalmente independiente La que existe ahora mismo Entre Mercedes Y Racing Point Y yo Investigaría Por ahí Insisto No lo sé No tengo pruebas No sé hasta qué punto Mercedes ha decidido colaborar Con Racing Point Para meter un coche más Entre medias de ellos Red Bull y Ferrari Y asegurarse los campeonatos No lo sé Es una cosa Que yo sospecho Porque me cuesta creer Que solo en base a fotos Que solo en base a fotos Tú consigas imitar también El rendimiento de otro coche Ya está Es mi forma de verlo Pero esto lo tiene que investigar La FIA ¿Vale? Por el momento lo he investigado Y no han sido capaces De denunciarlo ¿Vale? O sea Han dicho que el Racing Point Era legal Yo lo respeto Hasta que se demuestre lo contrario Por eso me interesa tanto La pelea entre Renault Y Racing Point A ver A ver que es capaz de sacar Renault De todo esto Y ese sería más o menos El tema Es interesante Creo de verdad Porque puede alterar El resultado del campeonato Y pueden ser muchos puntos Que pierda Que pierda Racing Point Como equipo Y les puede afectar A su futuro Veremos Veremos que pasa Yo en cierta parte No os voy a mentir No me gusta El modelo de El modelo de Equipo que ha planteado Este año Racing Point Lo entiendo Y me parece Buena estrategia El copiar un coche ganador Copiar Entendiendo Inspirarte muy fuerte En el modelo de Mercedes Eh No me gusta personalmente Pero es cierto Que si yo fuera Otwans of an hour Eh Probablemente hubiera hecho lo mismo Quiero decir Este año Los coches están Muy parecidos A los del año pasado Y encima les ha venido bien Que para 2021 Se han congelado todo Y van a seguir teniendo Un coche muy competitivo Para 2021 La técnica es Es increíble Vale Es infalible Es genial Es Mejor imposible Pero es verdad Que Lo bonito de la Fórmula 1 Quizás Sea que cada equipo Y cada grupo de ingenieros Desarrollen su propio coche Y quieran ganar Con sus propias Armas Y no Compradas O inspiradas Fuertemente En otros equipos Pero eso ya es un tema Más moral Que práctico Prácticamente Este año Racing Point Raro será Que no sea el mínimo En los cuartos En constructores Raro será Así que Bueno Es un éxito La que tiene que decir Si es legal o no Es la FIA Así que veremos En que acaba Toda esta movida Con Renault Y yo ya me callo Yo ya me callo Porque hablo mucho Hablo demasiado A ver Es que me gusta hablar Yo me pongo aquí la cámara Y es que me veo Y digo Estoy guapo Estoy guapo Especialmente guapo Y me gusta Me gusta hablar Durante mucho rato A una cámara Y creo que a vosotros Os gusta verme O por lo menos Lo disimuláis bien Porque cada vez Hay más visitas Y más gente Así que Si no os gusta verme Y os suscribir No os voy a decir Que paréis de hacerlo Me parece Una técnica estupenda Me parece estupendo Que me siguierais en Twitter En Instagram En Twitch En Twitch estamos super activos Es una locura Hemos superado Los 4.000 seguidores en Twitch Me fijé ayer Creo que no había mirado Las cifras de seguidores Hasta ayer No le hacía mucho caso A las cifras de seguidores En Twitch Y somos 4.100 Creo Una cosa así Lo tengo por aquí Espera 4.093 Mierda O se han ido 7 O conté mal ayer En fin Que da igual Muchas gracias a todos Por apoyarme por ahí También hay muchos suscriptores Últimamente Y eso está bien Porque al final Es una forma de apoyarme Muy bonita Y Patreon También me apoyáis mucho por ahí Y sois muy cracks Que os voy a decir Que no sepáis Y ya está Este sería mi video De hoy Así que nada ¿Quién creéis vosotros Que ganará este duelo Racing Point Versus Renault Racing Point Y seguirá todo igual Renault Y Cirilia Vitebul Podrá por fin decir Que ha ganado algo En su carrera deportiva No lo sé Me parece interesante Lo veremos Igual se resuelve Creo que se tendrá que resolver La semana que viene Así que Tensión Emoción En el ambiente Pero también ¡Gracias! Tensión